Como habrán visto en el título del video, Antonio Brown fue cortado por los Raiders de Oakland. Ahora, vamos a analizar cómo Antonio Brown llegó a los Raiders de Oakland, por qué lo cortaron, cuáles fueron los motivos. En el 2018, cuando estaba acabando la temporada 2018, Antonio Brown pertenecía a los Pittsburgh Steelers. Antes de que acabara la temporada 2018, Antonio Brown ya había tenido problemas con Big Ben, Ben Rockerlisberger, el coreback de los Pittsburgh Steelers. Así que Antonio Brown ya no se sentía bien en Pittsburgh. Entonces lo que hizo Antonio Brown fue no jugar ese partido en donde Pittsburgh tenía que ganar para entrar a los playoffs. Al final ya sabemos qué pasó, Antonio Brown no jugó. Antonio Brown jugó su último partido con Pittsburgh en la semana 16 y entonces Antonio Brown se sintió mal, ¿no? Ahora, ¿por qué Antonio Brown ya no se sentía cómodo en Pittsburgh? ¿Qué pasaba con Antonio Brown en Pittsburgh? ¿Por qué Antonio Brown ya no se sentía feliz ahí, no? Bueno, hubo una razón que se llamaba Juju Schmitz. Un tal Juju Schmitz Schuster que llegó a convertirse en la mano derecha de Big Ben Rockerlisberger. Fue el receptor más importante de los Steelers. Los Steelers se sentían cómodos con Juju Schmitz Schuster. Era un jugador más joven, un jugador con menos ego, un jugador que estaba haciendo bien las cosas, un jugador que siempre era la primera opción de Big Ben. Y eso a Antonio Brown no le gustaba nada porque Antonio Brown estaba acostumbrado a ser el número uno en el equipo por mucho tiempo junto a Le'Veon Bell. Le'Veon Bell no jugó esa temporada, Antonio Brown ya no era el mismo, Antonio Brown ya no se sentía cómodo. Ben Rockerlisberger ya no buscaba a Antonio Brown para hacer las jugadas y no buscaba a Juju Schmitz Schuster. Entonces eso molestó mucho a Antonio Brown. Llegó el momento que acabó la temporada y Antonio Brown dijo, ¿saben qué? Ya no quiero seguir en Pittsburgh, no me siento cómodo en este equipo, por favor traspásenme, por favor traspásenme que ya no quiero estar aquí. Entonces pues los Steelers empezaron a dialogar con él, oye Antonio, quédate, que no sé qué, que el equipo puede mejorar. Tú y Juju pueden ser de los mejores jugos, Antonio Brown dijo, no me interesa, por favor cámbienme de este equipo, ya no quiero estar aquí. Ben Rockerlisberger intentó hacer que se quedara, pero Antonio Brown ya no quería, Antonio Brown ya no quería saber nada. Entonces llegaron los Buffalo Bills, sí, los Buffalo Bills eran el equipo mayor interesado en Antonio Brown. De hecho ya están negociando con Pittsburgh, con los Steelers, están diciendo, ¿saben qué? Quieren defensas, les damos estos defensas jóvenes, creo que era Terrell Edmunds, creo que sí, así se llamaba, y otro jugador por Antonio Brown. Los Steelers dijeron, ¿saben qué? Me interesa esto, son jóvenes, les doy mi receptor, creo que lo vale, entonces los cambiamos. Antonio Brown dijo, ¿saben qué? Que a los Buffalo Bills no voy, a los Buffalo Bills no voy, cancelen el traspaso que yo no me voy a los Buffalo Bills. Entonces los Bills dijeron, ¿saben qué? Olvídense, no queremos a Antonio Brown, perdimos nuestro tiempo, se acabó. Entonces los Steelers dijeron, rayos, pues ¿qué hacemos con Antonio Brown? No se quiere quedar, nos va a destabilizar la temporada 2019. ¿Qué hacemos con Antonio Brown? Entonces llegaron los Oakland Raiders. Una luz al fondo del túnel para Antonio Brown. Los Oakland Raiders estaban interesados en Antonio Brown, hablaron con los Steelers y llegaron a un acuerdo. Dos primeras rondas por Antonio Brown. En su momento cuando yo leí esto, cuando Antonio Brown ya se ha ido a los Raiders, dije, demonios, que Raiders hicieron la mejor jugada de su vida. Los Raiders consiguieron a uno de los mejores receptores. Ahora Derek Carr ya tiene su mano derecha que va a ser Antonio Brown. Y dije, pues ni modo, ¿no? Ni modo, tenemos a Yuyu. Entonces llegó Antonio Brown, todo muy contento con los Raiders, Raiders Nation, Raiders para siempre. Estoy feliz de estar en Raiders, que no sé qué, tanto Raiders. Y llegaron, empezaron los problemas en los Raiders. Empezaron los problemas de los Raiders con Antonio Brown. Sí, 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 empezaron esos problemas. Entonces, los Raiders, obviamente, el primer problema fue que Antonio Brown no se sentía cómodo con los cascos que había en esta temporada. Antonio Brown quería su casco de la temporada anterior y los Raiders le dijeron, ¿sabes qué? Ese casco ya no lo hacen. No podemos, este, darte ese casco porque ese es de la temporada anterior. Tienes que elegir uno de estos. Entonces, Antonio Brown se molestó y, pues, no quiso jugar y lo multaron. Lo multó Mike Mayock, lo multó. Y, bueno, eso molestó mucho a Antonio Brown. Entonces, cuando, después de que le quitaron la multa, Antonio Brown en un entrenamiento llegó y le metió un balón a Mike Mayock en la cara y le dijo, a ver si me multas por eso. O sea, ya le estaba diciendo a Mike Mayock, el gerente general de los Raiders, multame por esto, multame por esto. Mike Mayock se enojó, Joe Kruter se enojó y, pues, obviamente, lo mandó a una lista de lesionados, aunque Antonio Brown no estuviera lesionado. Aunque Antonio Brown no estuviera lesionado, es increíble, ¿no? Entonces, Antonio Brown durante, puso un Twitter y dijo, ¿saben qué? Me quiero ir a los Raiders, por favor, córtenme, por favor, córtenme. Ya no quiero estar en este equipo, por favor. Entonces, pues, los Raiders lo cortaron. Hoy, en este día que publico este video, hoy lo cortaron. Se hizo oficial que Antonio Brown deja de ser parte de los Raiders de Oakland. Obviamente, los Steelers ganan el traspaso por mucho. Los Raiders pierden dos rondas, pierden a un receptor y, obviamente, los fanáticos de los Raiders deben de estar arrancándose los pelos por lo que acaba de pasar. Ahora, se acabó la carrera de Antonio Brown. ¿Qué pasará con Antonio Brown? Dejó una imagen muy mala a Antonio Brown. Obviamente, ningún equipo lo va a quedar firmado en estos momentos que va a iniciar la temporada porque corres en riesgo de que tenga indisciplina y contagia a los demás jugadores y te destabiliza la temporada entera. Ahora, ¿qué equipo puede firmar Antonio Brown? ¿Qué equipo debe firmar Antonio Brown? ¿Qué equipo puede controlar Antonio Brown? Yo no veo ningún equipo que lo pueda hacer más que los Patriotas. Y es la verdad, los Patriotas de Nueva Inglaterra pueden dar el salto y firmar a Antonio Brown porque Bill Belichick tiene un toque de magia que hace que los jugadores indisciplinados funcionen en sus equipos y que dejen de ser indisciplinados. Bill Belichick y Tom Brady son increíbles en hacer eso. Lo hicieron con Lecarette Brown hace tiempo que Pittsburgh, que los Steelers han cortado por indisciplina porque estaba contagiando a Levin Bell. Entonces, los Patriotas lo tomaron y de ahí lo demás es historia. Yo creo que los Patriotas van a firmar a Antonio Brown. Yo creo que los Patriotas podrían firmar a Antonio Brown. Y sería la última oportunidad de Antonio Brown para ganar un Super Bowl y para demostrar quién es y para demostrar que Pittsburgh se equivocó y los Raiders. Así que no veo a ningún otro equipo que pueda firmar a Antonio Brown más que los Patriotas. Y yo como aficionado de Pittsburgh me duele muchísimo decir esto, pero es que es la verdad. No veo a ningún otro equipo que lo pueda firmar y que lo pueda controlar más que los Patriotas. Así que veremos qué pasa en los siguientes días. Veremos qué es lo que termina pasando con Antonio Brown. Bueno, obviamente yo como aficionado de los Steelers tengo miedo porque si se va a los Patriotas de Inglaterra estaría muy, pero muy cabrón. Así que bueno, espero que les haya gustado. Déjense like, suscríbete y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.